que también cuentan con su estrella, Verónica Castro y muchas estrellas más incluyendo Elvis Presley y Frank Sinatra que cuentan, they have their own star also en Las Vegas, cuentan con una estrella para mí como creador, impulsor, promotor de la división latina del Paseo de las Estrellas y de los confundadores desde hace 20 años que inició, es un honor hacer entrega para Pancho Barraza de su réplica So You Can Take It Home, la réplica de su estrella 119 que hacemos entrega frente al público, Pancho Barraza recibe tu estrella, por favor un fuerte aplauso Gracias por venir